hola gente de youtube antes de empezar con el vídeo quiero mandar un saludo a los mergas xd y ahora ya pueden disfrutar del vídeo también quiero decirles que el mazo que verán a continuación puede hacer más puntos de los que yo haré y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!